Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo. Nos vemos una sola vez, bailar pegados como un vuelo. Abrazados al compás sin preparar que más. Mi cuerpo, mi cuerpo, bailar pegados es bailar. Igual que le baila el mar, con los desfiles. Corazón con el corazón, es mucho dolor de sabor. Nos da vida libre. Abrazadísimos a nosotros, acariciándonos, sintiéndonos muy bien. Nuestra banda sonar, vamos a robar. Robar el arte y te voy a amar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Y barola paz es bailar. Abrazadísimos a nosotros. Abrazadísimos a nosotros, hermanos. Tegasasرا26. Siento un beso adicto, y te suben todos los pies, un arco que no veas, lo que nunca se ha escrito. ¡A ver todos! Siento un beso adicto, y te suben todos los pies, un arco que no veas, lo que nunca se ha escrito. Siento un beso adicto, y te suben todos los pies, un arco que no veas, lo que nunca se ha escrito. Siento un beso adicto, y te suben todos los pies, un arco que no veas, lo que nunca se ha escrito. ¡Gracias!